Y la tercera, la más importante, es precisamente el famoso, un poco complicadito y difícil de entender, pero si Uds. ponen atención con lo que quisiera forjarse una idea, me piden que les explique lo que es la dualidad, y tengo que explicarla como es o no explicarla. Impuestionablemente, lo primero que tenemos es el asombro embruto, el esperma sagrado. Segundo, la energía sexual, resultado de la transmutación del esperma. Tercero, el mercurio, o sea, el mercurio fecundado por el asunto, o en otros términos, la energía sexual ya fecundada por el pueblo sagrado. Mezcla, pues, de energía y pueblo que sube por la espina dorsal para llevarnos a la autorrealización íntima del Ser. Este tercer mercurio es el arché de los griegos, de manera que en el arché hay sal, hay azufre, hay mercurio. Eso es obvio. Allá arriba, en el macrocosmo, la nebulosa, por ejemplo, está compuesta de sal, azufre y mercurio. Ahí hay arché. Eso es el arché de los griegos. De ahí salen las unidades cósmicas. Aquí abajo nosotros necesitamos fabricar el arché. ¿Cómo? Fíjate la transmutación de ese arché que será como un compuesto de sal, de azufre, de mercurio, nacerán los cuerpos existenciales superiores del Ser. Si alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, se convierte en un hombre de verdad. Eso es obvio, y recibe sus principios almínicos, y espirituales. Claro, en principio no tenemos sino el azufre bruto que hay que transmutarlo, es decir, las secreciones sexuales que hay que transmutarlas, sublimarlas, convertirlas en energía. Esa energía se denomina mercurio, alma metálica de los espíritus. Esa energía sube por los cordones espermáticos hasta el cerebro. Posteriormente, esa energía une sus polos positivos y negativos en el coxis cerca del trivenio, que entonces surge el cuarto. Fuego hace fecunda, fecunda a tal energía. Fuego mezclado con tal energía sube por la mente espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio fecundado por el azufre viene de cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del Ser. Primero, se formará el cuerpo astral, segundo, se formará el cuerpo de la mente, y tercero, se formará el cuerpo causal. Cuando alguien posee un cuerpo astral, mental y causal, recibe sus principios anímicos y espirituales. Este sí se convierte en un hombre, en un hombre eterno. Así pues, eso es indispensable. Pero crear los cuerpos existenciales superiores del Ser es una cosa, y llevarlos a la perfección es otra cosa diferente. Incuestionablemente, la sal es la azul y el mercurio es la base de el cuerpo. Donde quiera haya materia, hay sal. Toda materia se reduce a la sal, y toda sal puede ser convertida en oro. Así pues, los cuerpos existenciales superiores del Ser vienen a ser una mezcla de sal, azufre y mercurio. La sal de cualquiera de estos cuerpos, mediante la acción combinada del azufre y del mercurio, se convierte en oro. Convertir tres cuerpos en oro, en vehículos finos de oro, sería lo índica, y esa es la gran obra. Pero no se podría realizar tal prodigio si no recibirá uno una ayuda extra. Esa ayuda maravillosa consiste en la Navidad del Corazón. Debe nacer el Cristo del Corazón del Hombre para que se pueda realizar esa giganteca labor, cual es la de transformar los cuerpos existenciales superiores y del ser en vehículos de oro puño. Ahora bien, situémonos en cualquier vehículo de estos, el cuerpo astral. Imaginemos a una persona que tiene un cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede moverse con él consciente y positivamente, cuando puede viajar de un planeta a otro con el medio ambiente. Imaginemos una persona que tiene ese cuerpo astral, pero que está trabajando para convertirlo en un vehículo de oro puño, es decir, que tiene perfeccionado. No podrá hacerlo sin eliminar el mercurio seco, es decir, los átomos sanguinolientes de la Lucuria. Obviamente necesitará ayuda. Si consigue eliminar el mercurio seco, y su cuerpo astral se convertirá en un vehículo de oro, porque la labor es difícil. Afortunadamente el Cristo íntimo interviene y ayuda a eliminar todo ese mercurio seco y ese azufre venenoso o arsénico. En fin, como resultado de su trabajo, el vehículo se convierte en un cuerpo de oro. Antes de convertirse el cuerpo astral en un vehículo de oro precioso, forzosamente tendrá que pasar por varias etapas. que primera está simbolizadas por el color negro, por el cuervo negro, por Raúl por Saturno. ¿Por qué? Porque el Iniciado habrá de enterrar en un franco trabajo técnico. Tendrá que eliminar, destruir, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva en su cuerpo astral. Y eso es un fuerte poderoso, hasta conseguir el color blanco, que es fundamental. Obviamente ese color blanco está representado por la Paloma Blanca. A los Iniciados de Egipto se les ponía el Tab, o sea, en la misma vestidura del hilo blanco, para representar la castidad, la pureza. Después, el tercer símbolo es el Águila Amarillo. Recibe el Iniciado el derecho a usar la púntica amarilla. En el cuarto, en la cuarta fase del Trabajo, el Iniciado recibe la púrpura. Cuando recibe la púrpura, ya su cuerpo astral ha quedado convertido en un vehículo de oro puro, de la mejor calidad. El jefe de todo ese trabajo alquimista es precisamente el Cristo íntimo. Los sabios dicen que la sal, el azúcar y el mercurio son los instrumentos pasivos de la gran obra. Lo más importante, dicen ellos, es el Magnés Intimó. Ese Magnés citado por Parásensos no es otra cosa, sino el Cristo íntimo. No, señor, él debe realizar en verdad la gran obra. He citado por ejemplo el Cuerpo Asalto, pero idéntica labor hay que hacer con cada uno de los cuerpos existenciales superiores del Ser. Tal labor sin el Magnés interior de la Alquimia sería algo más que imposible. Por eso es que, incuestionablemente, al comenzarnos la gran obra de reencarnar al Cristo íntimo. Él nace en el estado de nuestro propio cuerpo, y dentro tenemos todos los animales del deseo y de las pasiones interiores. Él tiene que crecer y desarrollarse a través del ascenso de los grados, convertirse en un hombre en un cetofónico, hacerse cargo de todos nuestros procesos similitares, moritivos, sexuales, emocionales, etcétera, 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 etcétera. Pasar como cualquiera entre cualquiera. Siendo el Cristo un Ser tan perfecto que no es pecador, sin embargo tiene que vivir como pecador entre pecadores, desconocido entre lo que es por fin. Esa es la cruda realidad de los seres. Pero va creciendo y se va desarrollando. A medida que va eliminando en sí mismo los elementos indeseables que llevamos dentro, es tanta su integración con nosotros mismos, se echa toda la responsabilidad sobre los hombres, se ha convertido en un pecado como nosotros, siendo que él no es pecador. Sintiendo en carne y hueso las tentaciones, viviendo como cualquiera. Y así, poco a poco, a medida que va eliminando los elementos indeseables de nuestro servicio, no como algo ajeno sino como propio de él, se va desarrollando y desenvolviendo en el interior de sí mismo. Eso es precisamente lo maravilloso. Si no fuera así, convencería imposible, pues, realizar una gran cosa. Es el que tiene que eliminar todo ese mercurio seco y todo ese azúcar venenoso, para que los cuerpos existenciales y superiores del Ser puedan convertirse en vehículos de oro único, oro de la mejor calidad. El primer color es el negro, cuando estamos perfeccionando un cuerpo, repito, y está simbolizado eso por el cuerpo negro de la muerte. Es la obra de Saturna, simbolizada por aquel Rey Mago de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte, la muerte de todos nuestros deseos y pasiones, etc., etc., en el mundo astral. La Paloma Blanca sigue después. Es decir, el momento en que, ya habiendo desintegrado todos los dioses del mundo astral, tenemos el derecho a usar la túnica del Hino Blanco, la túnica del Hino Blanco, o la túnica del Hino Blanco. Claro, esta representada, como dije, por la Paloma Blanca, es el segundo de los Reyes, el Rey Blanco. Se ha avanzado mucho hacia la perfección, con el cual aparecería el color amarillo en el mismo, y el derecho a usar la túnica amarilla. Es entonces cuando aparece el Águila Amarillo. Esto nos recuerda al tercero de los Reyes Madres, el de raza amarilla. Por último, la Corona de la Obra es la Púlpura. Cuando un cuerpo, sea el astral, o el mental, o el causal, etc., ya entre oro puro, se recibe la Púlpura de los Reyes, porque se ha triunfado. Es la Púlpura que todos los tres Reyes Irmános, como Reyes, llevan sobre sus ojos. De manera que ven ustedes, que los tres Reyes Irmános no son, como muchos creen, tres personas. No, Señor, son los colores fundamentales de la gran hoja. Y el Jesucristo es Ingeniería de Jesús. Jesús, en Hebreo, es Yechua, y Yechua es Salvador. Y como Salvador, nuestro Yechua, particular, tiene que nacer en este establo que llevamos dentro, para realzar la gran hoja. Él es el Magnés Interior del Laboratorio Alquimitario. El Gran Maestro debe surgir, pues, en el fondo de nuestra alma, en nuestro espíritu. Lo más duro, pues, para el Cristo Íntimo, cuando ha nacido en el corazón del hombre, es precisamente eso del drama cósmico, su Via Cruz. En el Evangelio aparecen las multitudes pidiendo la crucifixión del Señor. Esas multitudes no son de ayer, de un remoto pasado, como suponen las gentes, de algo que sucedió hace mil novecientos setenta y cinco años. No, señores. Esas multitudes están dentro de nosotros mismos. Son nuestros famosos yo.